Hola a todos, aquí Tori22380, continuamos con Ghost Recon Wildland, estamos en libertad, vamos a por Marcus Jensen, que me recuerda un poquito a Steve Furkel, es un científico que le va al laboratorio, y vamos a seguir haciendo zonitas, vamos a mirar esto por aquí, por aquí, bordeando, pillando, más o menos vamos a hacer eso, vale, ya me quedan puntualidad, dos de caja de accesorios y una caja de armas, pronto lo tendremos, me faltan por conseguir, entonces, una, dos, tres, cuatro cositas, entonces, una, dos, tres, cuatro cositas, y me faltan seis archivos matarreyes, que aquí hay uno, a ver si, esto es una leyenda, bueno, lo vamos a ir viendo, marco primero aquí, y vamos a llamar un helicóptero, ¿no? Yo piloto Centro de publicaciones Yacimiento de gas No hay ningún archivo Aquí habrá una torre de distancia Punto de control Pero no hay nada Vamos a por la caja de armas Vale, este sitio parece de la unidad, o sea que va a ser divertido A ver, ¿cómo lo hago? Buscaremos info Francotirador en la torre Conocen nuestra posición Mierda No me gusta Todas las unidades, cúbranse y prepárense para responder fuego a fuego Creo que le he dado, ¿eh? Solicitando fuego de apoyo Si acerco un helicóptero al suelo Desplegando Disparando Sal de ahí Cagando Ya, ¿cómo me han pegado tan fuerte? Presidió una tres disparos ¿Por qué has tardado? Avisamos que los refuerzos ya vienen en camino Una de estas que destruyan el enemigo Granada Ya la hemos pegado Vamos a la frente Vamos a la frente Granada No me dejáis moverme Voy a ir a por el que tiran los juguetazos porque me está cansando un montón, ¿sabes? ¡Francotirador! Júu, espérate Ahí hay una cosa muy divertida No, 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 no Pum No te muevas, estoy en camino Cúrame Estás al lado Tú puedes ¡Tú puedes! Hostia que por ahí vienen un montón Su puta madre porque poco Granada, toma ya No tienen electricidad Venga métete Jajajaja Venga ¡Vámonos! Me la vais a cagar mamonés En... ... 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 Un helicóptero abajo Una vez que es verdad, no tengo helicóptero aquí Bueno, lo tengo en la otra punta Bueno, es que estamos por aquí, pues lo llevamos por esa zona Un helicóptero abajo Hay los mosquitos como están en verano Helicópteros a mí ¿Todavía siguen molestando? Queda uno Ahora me lo cargo, tranquilo, no te preocupes A ver, ¿dónde estás? Helicóptero, cubríos Bueno, igualmente me lo cargaban ¿Qué pasará? Adiós Oh, me ha cubierto Granada, cuidado Granada, granada Mira, aquí hay un documento ¿Deja de venir? Al suelo, helicóptero Vienen refuerzos del cártel Llegan tropas de la unidad Helicóptero, cubríos Granada Granada, me ha cubierto ¿Dónde me queréis dejar en paz? A ver, ¿dónde está? Al suelo, helicóptero Bueno, ya ha muerto ¿Qué queréis que te diga? Era muy hardcore ya lo que me estaba pasando Pero aunque hay helicópteros Bueno, quiero volver aquí Mira, hay un sitio que no pasa por aquí Y hay un helicóptero O sea, que no sería mala idea de coger Y echar un vistazo Y coger el helicóptero Se acerca un helicóptero ¡Al suelo! Alto, tenemos actividad enemiga Oye, ahí hay un narco Ahí, donde el terraplén Ojo con los civiles No queremos matar a alguien por accidente Ojo al disparar La zona está plagada de civiles Marcando objetivo Está cerca de ese civil Enemigo marcado Y ahí queda otro Queda otro Queda otro por esta zona Bueno Es el Aquí veo a un capitán Recibido Conoce en mi voz Enseñado ¡Mierda! ¡Al ataque! Vale Despejado La cabaña de pesca Ahora vamos A donde la habíamos dejado Donde habíamos muerto Base Oso Ormiguero Vale Ya piloto yo ¡Mierda! Voy a ponerme en posición Me voy a poner en posición De las que voy a situarme bien Enemigo avistado Objetivo marcado Vale Objetivo marcado Listos para atacar Baja confirmada Todo bajo control Vamos bien Adelante Vale Eso está arriba Mierda Tenemos compañía Yo no creo que me van a ver En lo que va de mes Ya hemos perdido Dos convoyes ¿Cómo quieres que trabaje Sin esos precursores químicos? ¿Y qué pretendes que haga? ¿Qué tal aumentar La puta seguridad De los camiones? ¿Sería mucho pedir? Desde el accidente Del año pasado A los hombres No les gusta acercarse Al material químico Todavía recuerdan Lo que les pasó A los desgraciados A los que nos atrapó El derrame El peligro pasado Si los rebeldes Siguen atacando Nuestros convoyes Mi producción caerá Y si eso ocurre La gringa Querrá saber la razón ¿Qué quieres que le cuente? De acuerdo De acuerdo Ver qué puedo hacer Arranquemos Este es otro punto de control Marcando objetivo Ojo con los civiles Vale Este sitio parece Que haya Estamos cerca De El jefe Veo un objetivo Veo un objetivo clave Escuchen Entendido Yo voy para allá Voy a buscar un buen ángulo Sí Objetivo marcado Objetivo marcado Objetivo marcado Pero hay un civil cerca Recibido Me dirijo Me dirijo hacia allá Fusiles Listos Cuando quieras Enemigo eliminado Mierda Han encontrado a su amigo Por aquí hay una caja de armas Granada 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 a esos capullos Vale Antes de que llame la unidad Y me pese El postaco Dejemos un marcador Y que los rebeldes Vengan a buscar los suministros Genial Esto me puede servir Bueno ¿Qué más? Esta zona de aquí ¿Cuántas misiones me quedan? Me quedan Cuatro de seis O sea Hay una por ahí perdida Que si la hacemos Estaría bien Que no sé Si es la Esta La de Arcángel Seguro que encontramos Algo de información Por aquí Por aquí Seguro que encontramos Seguro que encontramos Algo de información A ver ¿Dónde llegamos? Vamos a empezar A movernos Mierda Un sicario Con ametralladora Hay otro ¿Dónde los has visto? Puto En la entrada Al campamento Veo un tercer objetivo Veo uno del cartel Con ametralladora Justo Franco tirador En la torre Bien Sigamos Todas las alarmas Desactivadas No llegarán refuerzos Por el eje Veo a otro Ya van cinco Coche Santa Blanca No sé yo Si por aquí hay alguno Pero Tiene que haber alguna entrada Por aquí Entendido Allá voy Necesito un sitio mejor Objetivo señalado Ya tengo el objetivo Lo tengo Uno menos Veo un nerco ¿Dónde es el helipuerto? Vale Un helicóptero Que no os vea Vale Todo sigue bien Vale Ahí hay un archivo Matarayes Se lo estás poniendo fácil Hey He encontrado una medalla De Santa Blanca Será un bonito Recuerdo ¿Listo? ¿Tú? El enemigo número tres Están en alerta Nos están buscando Silencio Vamos Jorge Es razonable Mi padre ya va haciendo negocios Contigo más de ¿Cuánto? ¿15 años? 20 años Cuando tu padre El señor Bayardo Invirtió por primera vez En Villa Vegas ¿20 años? ¿Y ahora me dices Que no puedes ir a Agua Verde Un par de días? ¿Qué puntería es esa? Oye Calcita Todo el mundo sabe Que hay en Agua Verde El cártel Las fiestas Las chicas La cocaína Ponte mi lugar Soy el jefe De la refinería De libertad Debo guardar Las apariencias Jorge Jorge Tenía muchas esperanzas Puertas de ti Se suponía que debía ser El orador clave De la conferencia Los mejores lugares Donde trabajar En Bolivia Incluso te había reservado La suite presidencial En el paraíso Agua Verde Y por supuesto Eso incluye Todas las ventajas Si sabes A qué me refiero Calcita No de verdad Que no sé qué decir No creo que pueda Sabes qué Creo que deberíamos Preguntarle al sueño Qué opina Seguro que te da Un montón de buenas razones Por las que de verdad De verdad Deberías venir Espera Espera Un momento Calcita Ese cuate Deja que consulte mi agenda Yo creo que olvidé Actualizar Calcitaron una reunión Creo que podría ir Después de todo El Calcita El Calcita Era aquel Que era muy influyente Que se hacía amigo de todos Y demás Bueno aquí hemos conseguido Otros chingos de reyes Que se hacía amigo de todos Y abarcamos Eso ha sido la caña No hay nada como llevarse un helicóptero Para encarar el día De acuerdo Vamos a ir ahora a esta zona Deberíais dejarme conducir a mí No hay nada como llevarse a mí Mira, mata a reyes, esto es leyenda, no quiero hacer esta misión, quiero pillar información por aquí. ¡Gracias! Aquí. Explosión mortal en la empresa Villa Vegas. Un artículo de un periódico de provecho sobre un incidente en una torre de perforación de libertad que se saldó con 11 muertos y decenas de heridos. Las torres de perforación de libertad son propiedad de la petrolera nacional Villa Vegas, cuyos líderes colaboran con Santa Blanca para proporcionar el cártel los precursores necesarios para producir cocaína. Vale, este de aquí. Está leyendo, es mío, ¿ves? Los brujos en Aymara y Atiri son muy habituales en Bolivia, donde tradicionalmente se les considera el punto de contacto entre los humanos y los dioses. Durante siglos la gente se ha dirigido a ellos para curar enfermedades, pedir buena suerte o tomar decisiones importantes que requieren la intervención de los dioses. Actualmente siguen realizando rituales en los que se suele mascar coca y quemar figuras para pedir salud y fortuna o perjudicar a los enemigos. Para lo que se utilizan velas negras con forma de calavera, féretros o incluso penes. ¿Por qué penes? Dejen a los penes tranquilos. No. Los agujeros traer, ¿ví? No. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. Tiro recto y después para aquí. Yo piloto. ¿No hay leyenda? Me queda una medalla de bonificación. Vamos a pillarla ahora. Y después para el próximo vamos a hacer... Bueno, voy a pillar la medalla y este archivo de Torreira. Y para el próximo cogeremos esta leyenda de aquí y haremos la misión de Marcus Jensen y ya para otro continuamos con Operación Arcángel. Vamos a esta zona. Vamos a cogerlo para ir después directos. Pues que se escape. A mí ya. Tengo la medalla y ya podéis sentir de aquí. Vamos a enseñarles quien manda. Disparen. Atacándole. El francotinfor nos está apuntando. ¡Pojones! 4x4, Santa Blanca. Encima le robo el coche. Un momento. Conduzco ya. Va, vamos a ir. Con los delgados de una hermosa reina lesaba esa mujer se la pidió repetía y le decían la prebada. Vale, prueba visual. Un fragmento de informe sobre Vía Vegas, realizado por otra empresa. El documento afirma que a la petrolera le faltan numerosos productos químicos. Tal vez sean los mismos que se usa Santa Blanca para convertir la coca en pasta de coca y luego en cocaína. Vale, pues el próximo capítulo. Pillamos el archivo de Gata Reyes, hacemos misión de Marcus Jensen. Así ya lo tendríamos todo completado. Y posiblemente en otro hagamos misión de historia de Operación Arcángel. Tenemos que seguir con Arcángel, ya lo hicimos. Un placer estar con todos vosotros aquí, Tori22, nos vemos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao.